Recién les mostrábamos el raíz de una bandita, tres hechos, buscaban tres autos. Uno lo pudieron robar en la puerta de un jardín de infantes y en otros dos no. En uno de los casos, la persona, la mujer que estaba llevando al pibe al club, se termina escapando. Leo Godoy está en Ciudadela, que es uno de estos puntos y tiene más detalles. 10 minutos después de que robaron en este jardín de Ramón Mesquías, llegaron hasta acá, hasta Rosales al 4400, donde se encuentra el club Juventud Unida. La mujer venía a dejar a su hijo, como se ve en la imagen, Rolo, baja y va, el nene entra directamente, en ese momento entra en la escena este Aircross Gris, donde estaban estos cuatro delincuentes y empieza allí la pesadilla de esta mujer, donde le apuntan con un arma, donde aparentemente tiran un disparo que no le pegan al vehículo, por suerte, y ella toma la decisión arriesgada. Ahora, creo que está llegando acá esta mujer y vamos a poder hablar con ella, Rolo. Toma esa decisión arriesgada, de escaparse del lugar, una vez que el nene ya estaba adentro, pero bueno, esa decisión le permitió conservar su vehículo y por suerte el disparo que hicieron los delincuentes no dio en el auto. El auto estaba casi encerrado, se escapó manejando finito. No, hizo una jugada, te digo, muy, muy arriesgada. Bueno, mirá, acá está Virma, creo que es. Virna, Virna. Hola, Virna, ¿cómo estás? Bueno, contanos, ¿qué fue lo que te pasó yo? Bueno, lo que pasó es que vengo, como todos los días, al club a traer al nene, a hacer el deporte que él hace. Se baja, como todos los días, y bueno, cuando me interceptan veo que él baja, entra corriendo al club y mi reacción fue, les soy sincera, fue de querer pisar al que tenía adelante. Esa fue mi reacción. Vi que el nene estaba bien y reaccioné de esa manera. No se puede estar así. La verdad, esta zona es como una zona liberada. pasa constantemente. Hacía dos días le habían robado a una amiga, dos cuadras. El sábado a una mamá. Así que, bueno, estamos viviendo hoy de esta manera. Más que nada en el club, los chicos, es un lugar donde vienen constantemente niños y pasa muy seguido. ¿Pero es que bajan armados? ¿Llegan a hacer un disparo? Sí, llegaron a hacer un disparo. Se encontró el casquillo enfrente de donde sucedió todo. ¿Te apuntaron directamente a la ventanilla? Mira, yo el disparo lo escuché. Sinceramente te digo, vi solo al que vino, lo vi al que estaba de frente. Cuando vi el video que eran cuatro, me quedó una sensación horrible porque sinceramente vi que había uno o dos. Más no vi. Y bueno, y después, nada, hacer la denuncia. ¿Qué tal en ese momento para maniobrar de esa forma y poder irte? En ese momento, pensé que vi, no sé, fue como unos microsegundos que vi que el nene entró al club, así, viste la vista panorámica que tenemos. Y la sensación fue de querer, o sea, ¿sos vos o yo? Se me paró ahí adelante, ¿sos vos o yo? Me apuntó con un arma y después escuché el disparo y nada, yo seguí. ¿Creéis que son de la zona? Se hablaba de que habían escapado en dirección al Forte Apache. Bueno, tengo entendido que al señor que le robaron, porque después siguieron derecho por acá y le robaron a un señor una camioneta, y el celular estaba en Villa La Gardena. Sí. ¿Cómo viviste los minutos después? Porque una decisión arriesgada, los tenías enfrente, escapaste un disparo. ¿Cómo viviste los minutos? ¿Después volviste? El después fue súper angustiante, porque di la vuelta, me quedé después pensando que no sabía si quizás en represaria habían entrado al club, si el nene estaba bien, o sea, fue súper angustiante, me largué a llorar, llamé, yo trabajo acá un par de cuadras, llamé a un compañero, le dije, necesito que vayan al club, no sé si Mateo está bien, yo no quería volver porque tenía miedo. Y yo, justo se me cruzó un patrullero, a los bocinazos, frená, frená, por favor, no sé qué le pasó, si mi hijo está bien, me pasó esto, me acompañaron hasta acá, y bueno, ahí me encontré con él, y bueno, y él me manifestó el nene, que bueno, que él tampoco sabía si me habían llevado, o qué había pasado. ¿Qué pasaron las pericias en el lugar, digo, a partir del disparo, vino la policía científica? No, sinceramente, yo fui a la comisaría, y la respuesta fue, te robaron, no, me tomaron la denuncia, no me preguntaron nada, no vinieron acá, no, no, estamos como desamparados y vulnerables. ¿Quedó como intento de robo o intento de homicidio? No, no, quedó como intento de robo. ¿No sentís que es la cara de una justa para este hecho? No, no, y siento que estamos totalmente vulnerables, que estamos a la deriva, que esta zona está totalmente liberada, hay por lo menos tres a cuatro robos por semana, o sea, no podemos estar más así, hay mucha inseguridad, mucha inseguridad, y así como te digo, o sea, dispararon, podría haber pasado cualquier cosa, cualquier cosa podría haber pasado. ¿Qué le decís a las autoridades? Les pido, por favor, o que patrullen más el lugar, que pongan más móviles, que nos den un poco más de seguridad, porque no podemos vivir así, no se puede vivir así, no, yo no, o sea, ahora salgo de mi casa, tengo miedo, el nene está angustiado, tiene miedo, no podemos estar todo el tiempo alerta, 100%, mirando para todos lados, bajate corriendo, yo con mis hijos tengo una pauta, que chicos, ustedes bájense corriendo, entren, yo después me arreglo, pero no podemos vivir así, no se puede vivir así, es una locura, es una locura, así que espero que de parte de las autoridades, del municipio, alguien nos dé más seguridad, que alguien nos dé más seguridad, porque no se puede vivir más así. Gracias a ustedes. Hay que decir, Leo, que tengamos en cuenta, que era el tercer robo, o sea, 10 minutos después de haber robado un auto en Ramos Mejía, van y en Ciudadela, en otro partido, porque Ciudadela es partido de 3 de febrero, terminan robando, y se repite el otro patrón, que dice, bueno, que una de las cosas robadas aparece en la Villa Carlos Gardel, es todo tan obvio lo que está pasando en zona oeste, que lo vemos nosotros, desde el periodismo no se entiende como no lo ven desde los municipios del oeste, los municipios, la provincia, y no hacen nada, porque la otra cosa que se ve, es que frente a un problema creciente, siga, siga, no hacen nada, no dicen, bueno, vamos a aumentar la presencia, los retenes, los controles, las motos, los autos, nada. Nada. Rolo, lo contamos y lo mostramos en vivo a dónde iban a parar, es decir, los equipos que le roban a nosotros y a nuestros colegas, entran grabando y se muestran dentro de este barrio, que ya lo nombramos muchas veces, y hoy va a suceder lo mismo, una geolocalización que manda a ese mismo lugar, es decir, nadie toma cartas en el asunto, es decir, bueno, hagamos retenes, controlemos la zona, nadie hace nada, y después, cuatro tipos, vestidos de la misma manera, porque en el robo anterior se lo ve con el pantaloncito rojo, con todos los elementos iguales, andan dando vueltas, en una camioneta identificable, una Ercos gris, dando vueltas por todos lados, y nadie sale a buscarlo, es decir, nadie se preocupa por tratar de interceptarlo, de buscarlo, de seguirlos, bueno, nadie hace nada como vos decís, y en este caso, este chico que termina a la puerta de un club, pensemos esto, que podría haber pasado este miedo que decía Birma, que le tocó vivir, de que no sabía que le había pasado a su hijo, porque se quedan corriendo dando vueltas. Y después el pibe, ella se va, le hacen un disparo. Ella se va y el pibe sabe que hubo un robo y no sabe que le pasó a la madre. Desesperante, con un destacamento que te digo, a una cuadra y media hay un destacamento policial, y a pocas cuadras también está la comisaría de acá de la zona, de Ciudadela. Entonces, bueno, nadie se percata de la situación, seguramente habría que investigar llamados al 911, entonces que seguramente debe haber habido, bueno, pero que eso no activa ninguna cuadrilla que empiece a recorrer, que empiece a buscar, que empiece a identificar a estos cuatro delincuentes que después se van al barrio tranquilos, vuelven al barrio, entran como si nada. Y fíjate que la carátula es tentativa de robo, y aunque los detengan por tentativa de robo, no va a pasar nada, van a intervenir dos fiscales diferentes, porque acá es tentativa de robo, del otro lado, en Raúl Mejía, robaron una camioneta. Si no hay un criterio judicial para ir coordinadamente y por penas más duras, no los metes presos, aunque los detengan. Primero que no los busca, pero aunque los detengan, después los metes presos. Y está bien la pregunta del colega, ¿por qué no tentativa de homicidio? Porque ¿por qué disparar y un tipo si dispara? Entonces, subile, subile la calificación. Claro, amenazas. Te tira con una arma de fuego. En los robos nunca te caratulan amenazas. El tipo te roba con arma de fuego y no incluye la amenaza. Y me detengo en lo que también vivió el chiquito, que ahí Leo también lo reflejaba. El nene se queda convencido de que a la mamá se la llevaron. Le arriman un teléfono, se comunica con el papá, y al papá le dice, se la llevaron a mamá. ¿Por qué una criatura que va a practicar deporte, que vos te volvés loco con el laburo para tener organización, agenda, poder llevar a un chico para que tenga una actividad recreativa, para que vaya a un club, para que se críen valores? El nene tiene que correr delante de cuatro delincuentes empuñando un arma de fuego y la última imagen que ve es a delincuentes apuntándole con un arma a su mamá y se queda convencido de que a su mamá se la llevaron. Eso en algún lado hay que encontrarle la vuelta legal como un agravante. Y escucha un tiro, que no sabe si el tiro impactó en la camioneta donde estaba su mamá o no. Es decir, con esa angustia se queda el pibe, obviamente con Terioc, y todo lo que impacta en el resto de los padres que traen a sus hijos a practicar deporte. Bueno, todo eso. Y te digo, si quieren trabajar ahí, intento, digamos, robo en poblado y en banda, porque están en banda en medio de un barrio. Bueno, reiterados, si quieren buscarlo, es decir, y se ponen a laburar, los tienen que meter presos y, digamos, argumentos para dejarlos detenidos hay. Pero nadie... ¿Y quién te dice? A lo mejor... ...lo pueden robar. A lo mejor en el... ...cada 10 minutos en un lugar y no pasa nada. A lo mejor en el revoleo encuentran a los que nos robaron la cámara también. Y resulta ser lo mismo. ¡Gracias! ¡Gracias!